Bueno panita, panitroki, lo siento por la demora del videíto, pero es que ayer no pude porque se me cortó el torne, así que vamos a hacer como se consigue la sexta creo que la penúltima es final del dragón, bueno ya creo que ya todos saben, pero bueno hay que cumplir o no, como voy a hacer la 1, 2, 3, 4, 5 y la 7 si no hacer la 6, bueno para hacer la misión te necesitamos un equipo, pasarnos cualquiera stake, cualquiera, 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 con un equipo con el mismo tipo, yo estoy haciendo la punch machine porque así no me ocupo estamina y no pierdo el tiempo, más encima que en la punch machine no nos atacan, no pasa nada, es como un evento de pan, pero sin estamina, hablando en que no nos va a pasar nada de nada, pues me puse un mono físico, apreté cualquier cosa, súper al azar, no me armé ni un equipo ni nada, así que no pienses que estoy tratando de hacer la punch machine para nada, me puse cualquier cosa, puede ser de cualquier tipo, súper extreme, hola se me pegó la cámara, bueno, eso, hacer la misión, como siempre, recuerden que Chito, si están viendo este video, lo más probable es que vamos a estar empezando el asunto del podcast a las 4 y media de la tarde hora chilena, así que si quieren pasarse, pueden pasarse, lo más seguro es que cuando suba el video yo ya esté en directito, va a estar en mi canal el día de hoy, así que a ver, vamos a ver si se nota, bueno, debería darnos la última esfera del dragón, así decirlo rapidito, ¿cuánto llamo? Un minuto, ya bien, estamos en el ámbito del speedrun, ya estamos dentro, vamos a hacer que nos entregue la esfera del dragón, cargando, 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 y aquí está, la sexta esfera del dragón y la penúltima, y nos vemos chicos, recuerden, directo y día en Twitch, chao, chao.